Hola a todos y a todas, soy Pachi Ávarez, seguramente ya me han presentado hace un momento y estoy, la verdad es que para mí es un gusto poder compartir con vosotros, con vosotras esta jornada en torno a ese título que habéis puesto de buscaré tu rostro señor, cuidar y proteger la creación. A mí me habían pedido una de las sesiones de estas jornadas, en concreto una que he titulado agradecer la creación, creo que es una tarea muy importante agradecerla porque solamente así podremos protegerla y cuidarla. Y va a ser fundamentalmente una lectura desde la enfílica, esta enfílica tan bella del Papa Francisco, Laudato Si, titulada Laudato Si, que seguramente conozcáis. Para hacerlo voy a compartir con vosotros, voy a compartir la pantalla, voy a poner una presentación de PowerPoint que yo creo que nos va a ayudar a poder seguir lo que os voy a ir presentando. Como os decía, este es el título, agradecer la creación, esto será un poquito la clave de lectura de la propia enfílica Laudato Si. Lo primero que habría que decir es que en realidad ha habido una creciente conciencia en la esfera civil y eclesial sobre la problemática medioambiental. Viene desde hace unos 50 años, digamos así, grosso modo, y como os digo ha sido una creciente conciencia de que efectivamente tenemos una dificultad en nuestro trato con la naturaleza. Y podemos hacer un recorrido muy sencillo, bastante rápido, en el eje de la izquierda vais a ver una serie de hitos que tienen que ver con la propia iglesia y en la parte de la derecha hitos que tienen que ver con avances en el ámbito internacional. Ya desde 1971, en la octogésima Adveniens, Pablo VI se refirió de una manera muy puntual a la cuestión medioambiental. Poco más tarde, en 1972, aparece un informe al Club de Roma muy importante que lleva por título Los límites del crecimiento. Viene a decir que si seguimos produciendo del mismo modo en que se hacía en los años 70, sencillamente nuestra naturaleza tiene una fecha de caducidad. Juan Pablo II, en Redemptoris hominis, en 1979, nuevamente se vuelve a referir a esta problemática. En 1987, unos años más tarde, aparece este informe Brundtland que, dentro de Naciones Unidas, da carta de ciudadanía al concepto de desarrollo sostenible, que también nos sigue acompañando 30 años más tarde, a día de hoy. En Solicitudorris Sociales, otra encíclica social, Juan Pablo II, nuevamente vuelve a hablar de la problemática medioambiental. De hecho, desde los años 70, todas las encíclicas sociales hablan de este problema. Juan Pablo II, nuevamente en Centesimus Annus, cien años después del inicio de la doctrina social de la iglesia, habla también de lo medioambiental. En Río de Janeiro, en una cumbre de Naciones Unidas, en el año 92, se va a introducir una nueva problemática, que es la cuestión de la biodiversidad, en concreto de la disminución de la biodiversidad. Y en el año 2000 vamos a tener los objetivos de desarrollo del milerio, nuevamente de Naciones Unidas, donde, entre los que va a haber uno, fundamentalmente, que está relacionado con lo ecológico. De ocho hay uno que está relacionado con lo ecológico. En el año 2005 entra en vigor el protocolo de Kioto, que nos va a hablar de una nueva problemática medioambiental, que es la que tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, emisión de gases que provocan el calentamiento del clima. En realidad, este protocolo había sido introducido en los años 90, solo que entra en vigor en el año 2005, cuando 49 países firman, se comprometen al protocolo. Benedicto XVI, que fue denominado en algunos ambientes el Papa Verde, por su sensibilidad hacia el ámbito ecológico. En Caritas in Veritate va a hablar también de lo ecológico en el año 2009, como sabéis, su encíclica social. Y posteriormente, en mayo-junio del 2015, el Papa Francisco firma la laudato si poco antes de que en septiembre se promulgaran los objetivos del desarrollo sostenible, que van a ser en este caso 17. Ya no son 8, como había en el año 2000, y en este caso van a haber 6 que están bastante directamente relacionados con lo ecológico. Vida marina, vida terrestre, clima, agua... Bueno, son algunos de los títulos. Hay otros que están relacionados también con lo medioambiental. Como veis, desde los años 70, la comunidad internacional y también la comunidad eclesial es consciente de las problemáticas que estamos abordando en el ámbito ecológico y somos también igualmente conscientes de que esto está provocado finalmente por nuestro modo estilo de vida, nuestro modo de producción, de consumo y también por nuestra forma de vida. Bueno, los elementos que voy a introducir en esta presentación van a ser los siguientes. Primero, este elemento fundamental que a mí me parece que tiene que ver con el agradecimiento, partir del agradecimiento para poder tener una relación adecuada con la creación. Luego voy a hacer un recorrido bastante somero, bastante rápido, por los contenidos de la propia encíclica, de la Odato Sí, y me referiré finalmente a ese tercer punto que tiene que ver, lo he titulado así, Un nuevo ser humano, en realidad refleja los contenidos del último de los capítulos de esta encíclica, que me parece un capítulo fundamental, me parece que es el capítulo, diríamos, central, creo que está conectado con esa primera parte de agradecimiento de la creación y, bueno, finalmente os introduciré algunas áreas de acción posibles, por si os pueden ser de ayuda muy sencillas. Bueno, la primera parte, entonces, tiene que ver con este agradecimiento, como os decía, un agradecimiento importante, esencial, en realidad está contenido, desde mi punto de vista, en la propia introducción de la encíclica y es un buen punto de partida. Hago una pequeña consideración sobre nuestra historia. Bueno, nuestra historia es fascinante, la historia de la vida, la historia del universo es una historia fascinante. Si colocáramos esta vida de la realidad, nuestro universo, en un eje horizontal, como veis ahí, en azul, tendríamos a la izquierda, a la que hace más de 13.800 millones de años, se produce el Big Bang, una gran explosión que da lugar a todo el universo y nosotros estamos originariamente contenidos allí, en esta gigantesca explosión, que a día de hoy es un consenso de la comunidad científica. Durante mucho tiempo, bueno, pues el universo no fue muy interesante, desde lo que sería hoy en día nuestro punto de vista. Poco a poco se fueron conformando las galaxias, que podemos ver en toda dirección, cuando miramos el cielo estrellado. Hace 4.600 millones de años se conforma el sistema solar, es decir, el Sol y los pequeños planetas que lo rodean, pequeños todos excepto Júpiter. Sabemos que nuestro sistema solar está precedido, al menos por la muerte de otras dos estrellas. Sin duda, los componentes químicos que contiene el sistema solar, y en particular la Tierra, no pudieron ser, no pueden proceder de una primera generación de estrellas, que solamente tendrían básicamente hidrógeno y helio, sino que le preceden, ¿verdad?, la muerte de otras estrellas que van a dar lugar, pues a todos nuestros componentes químicos, el carbono, el sodio, el potasio, el cloro, el hierro, el magnesio, elementos esenciales para nosotros, para la vida. Hace 3.850 millones de años no sabemos cómo surge la vida en la Tierra. Lo hace de una vez para siempre, de una vez hasta el día de hoy. Nosotros estamos directamente emparentados a través de una larga cadena de eslabones que nos unen a este origen de la Tierra en un pasado remoto. Y hace 540 millones de años tenemos una gran explosión de vida que se llama la explosión del Cámbrico. Toda la vida interesante, es decir, toda la que no sea unicelular, surge a partir de este tiempo, tan lejano, pero que da lugar a la mayor parte de los seres vivos que nosotros somos capaces de nombrar, que nos gustan, que disfrutamos de ellos. Bueno, lo más interesante podemos decir que ocurre en esa pequeña franja roja que se encuentra a la derecha y que yo trato de expandir en la siguiente diapositiva. Os decía, hace 540 millones, esta explosión hace 250 millones de años se produce una gigantesca extinción, la extinción del Pérmico. Se estima que murieron el 95% de las especies. No sabemos por qué lo hicieron. Tal vez toda la Tierra se pudiera haber convertido en un gigantesco casquete polar. Pero a día de hoy no tenemos claridad sobre qué fue lo que ocurrió. Porque en realidad, sobre toda esta historia, apenas tenemos unos 100 años en que le estamos poniendo nombre y hitos. Hace 66 millones de años, después de un largo periodo de tiempo en que no hubo grandes extinciones, se produce esta extinción llamada del Cretácico, con la muerte de los dinosaurios bien conocida, los dinosaurios bien conocidos, y que van a dar lugar, tras su desaparición, a la expansión de pequeños seres vivos, que van a ser los mamíferos, entre los cuales nosotros nos encontramos. Y mucho más recientemente, hace 2,5 millones de años, pues aparece este género, el género Homo, que va a dar lugar a nosotros, al Homo sapiens. ¿Por qué os presento estas diapositivas? Porque esta historia es una historia fascinante, es una historia ciertamente increíble, y nosotros tenemos que reconocer que ciertamente lo que nos produce es un tremendo asombro, admiración y asombro. Y esa admiración y asombro es un paso fundamental, necesario, para poder exclamar una alabanza y el agradecimiento. La encíclica se titula precisamente Laudato si, alabado seas. Agradecimiento y alabanza que están en la base de su generación. Bueno, este Homo sapiens, como os decía, nació en África hace unos 200.000 años. Hace unos 70.000 años, un grupo salió de África y ocuparon buena parte de lo que sería actualmente Asia, llegaron hasta Indonesia. Mucho más recientemente, ocuparon Europa y conviven con los neandertales desde hace... Convivieron hace 40.000 años. Como sabéis, durante unos pocos miles de años, porque muy pronto este género Homo, que es el neandertal, va a desaparecer de la superficie de Europa y ya no va a estar entre nosotros. Desconocemos el motivo de su desaparición, aunque siempre se sospecha de que la presencia de nuestra propia especie, el Homo sapiens, tuviera que ver con su desaparición, la de los neandertales. Y hace 10.000 años va a comenzar la agricultura. Esto va a cambiar, va a cambiar lo que es el ser humano, que deja de ser cazador y recolector para convertirse en un agricultor que trabaja la tierra y que con el sudor de su frente extrae de la tierra aquello que cultiva, aquello que va finalmente a comer. Bueno, como os decía, tenemos aquí una maravillosa historia narrada en la Biblia en la primera página, en la primera página del Génesis, donde nos encontramos con un canto, el canto a la creación. Ese canto que va repitiendo un estribillo que conocéis bien. Pasó una noche, pasó una mañana y dio Dios que era bueno. Hasta que todo culmina en la creación del ser humano donde dice el Génesis y dio Dios que era muy bueno. Bueno, esa creación que está completada por nuestra presencia, al menos en la lectura que los judíos hacen de ella y que, como os digo, culmina en la alabanza y el agradecimiento. En la encíclica se nos recuerda esta preciosa oración de San Francisco de Asís que conocéis bien, que rezamos de cuando en cuando, también nosotros en nuestra liturgia y que dice aquello de loado seas por toda criatura mi Señor y va recorriendo las distintas realidades de la creación. El hermano Sol, la hermana Luna, las estrellas claras, la hermana agua, etcétera. Hasta culminar con la hermana muerte. Porque San Francisco se sentía profundamente conectado, emparentado con toda la naturaleza y él nos va a abrir un modo de relación con ella, con la naturaleza que ciertamente es antiguo porque él tiene muchos años de historia pero que sin embargo no resulta de una actualidad tremenda. Así que asombrarse, admirar y alabar son tres verbos muy importantes que nosotros necesitamos en nuestra relación con la naturaleza, con la creación y posiblemente son ellos la puerta de entrada a establecer con la naturaleza una relación que sea adecuada de protección, de cariño y de cuidado. Porque ese asombro, esa admiración y esa alabanza dan lugar al agradecimiento y nosotros sabemos que la lógica humana procede precisamente desde el agradecimiento hacia el amor y hacia el cuidado. Solamente podemos llegar a cuidar aquello que amamos y agradecemos. Cuando hablamos de cuidar y de proteger la creación por lo tanto necesitamos partir de ese agradecimiento, reconocer todo lo creado, todos los bienes de la naturaleza como un regalo de Dios hacia nosotros, un regalo que estamos comprometidos, convocados precisamente a esto, a amar y a cuidar. Cuando hablamos de amar precisamente nos referimos a tener una relación de cariño, de cercanía, a disfrutar precisamente en la presencia de la naturaleza. Cuando la disfrutamos, cuando la apreciamos, cuando nos asombramos ante ella, podemos proceder precisamente a cuidarla. Bueno, hay algunos ejes que atraviesan, algunas ideas clave, ¿verdad?, que atraviesan encíclica y que, bueno, viene bien recordarlas en este momento. Una de ellas es esta que dice que todo está conectado, que estamos, nos encontramos en un precioso cosmos ordenado. Hay otro eje, otra línea central, ¿verdad?, que atraviesa este texto que dice que todas las criaturas tienen belleza y valor. De hecho, el concepto de belleza sería una de las palabras que podríamos utilizar para hacer una lectura de la propia encíclica porque se utiliza con profusión a lo largo de todo el texto y una tercera idea es que todo cobra sentido desde el trasfondo del amor. Es decir, que todo está transido, atravesado por el amor y solamente puede ser interpretado, solo cobra sentido cuando lo leemos desde este horizonte de comprensión del amor. en esta básicamente en esta introducción lo que algunos de los textos que nos dice el Papa Francisco son los siguientes. Dice así, nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoja entre sus brazos. Hermana, somos coetáneos con el resto de las realidades de la creación y al mismo tiempo nos da lugar a nosotros mismos, nos da luz, es una madre. Conformamos una especie de familia universal. Es un precioso concepto de sentirnos conectados, sentirnos emparentados totalmente con toda la realidad del universo entero, no solamente de la Tierra sino de todo el universo. De tal manera que cuando miramos el cielo estrellado nos podemos sentir parte de este universo. pequeños, muy pequeños, pero agraciados con la conciencia que nos ha concedido el Señor. Para San Francisco cualquier criatura era una hermana unida a él con lazos de cariño. Él se acerca a la naturaleza con estupor y maravilla. Bueno, conceptos de los que acabamos de hablar hace un momentito. Y dice también así, el mundo es algo más que un problema que resolver, es un misterio gozoso. No es un problema a desentrañar, no es una cuestión científica que resolver, no es un misterio porque nunca nos desvela totalmente su última realidad. Es algo que apunta siempre más allá de sí mismo y además es un misterio, un misterio gozoso. Como os digo, está también este concepto de alegría muy relacionado con la alabanza y con la belleza. Bueno, paso entonces a esta segunda parte que es un recorrido más somero sobre los contenidos de la encíclica. Una vez atravesada esta puerta del agradecimiento nos podemos acercar de manera adecuada a otros conceptos de la encíclica. Repaso brevemente lo que dice el capítulo 1 que básicamente lo que hace es recoger datos que la ciencia, la comunidad científica, a día de hoy considera suficientemente probados. Nunca hay un total consenso en las cuestiones científicas por parte de toda la comunidad de los científicos científicas. Pero sin embargo sí tienen algún consenso como básico que el noventa y tantos por ciento de los científicos pues reconocen algunos hechos. Siempre están puestos en duda hasta que pueda ser demostrado precisamente lo contrario. Pero a día de hoy lo que recoge el capítulo 1 es lo que esta comunidad científica viene a decir. Bueno, dice que la gran transformación en nuestra relación con la naturaleza comienza hace 200 años. Es una referencia al inicio, al nacimiento de la revolución industrial. Otro modo de producir. Se producen desde entonces una enorme cantidad de contaminación y desechos que han inundado de eso precisamente de basura la mayor parte de nuestro planeta. Habla también del calentamiento climático. Era una de las cuestiones que cuando surgió la encíclica pues se miraba con más atención ¿qué dirá sobre el calentamiento climático? Pues el Papa sencillamente afirmó lo que a día de hoy dice la gran comunidad científica. Sí, se está produciendo un calentamiento climático y además es debido a la actividad humana. alude a la extinción de la biodiversidad uno de los grandes problemas de nuestro tiempo gigantesco. Sin duda se han generado o hemos generado una serie de dinámicas que están dando lugar a esta disminución de la biodiversidad que va a ser una problemática muy grave en los próximos años. y cada vez disponemos de menos agua agua dulce agua potable va disminuyendo esta disposición y menciona este problema junto a los otros anteriores porque afecta de una manera especial a las personas más pobres de nuestro planeta. Estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra cuando escuchamos la palabra gemido tendríamos que tendría que hacernos recordar precisamente aquel clamor del que habla el libro del éxodo he escuchado el clamor de mi pueblo y he bajado a liberarlo que le dice el señor a Yahvé bueno pues este mismo clamor es el que está emitiendo nuestra hermana tierra un tremendo gemido nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los dos últimos siglos como os decía bueno no se detiene aquí no se detiene a enumerar las problemáticas medioambientales sino que va a afirmar que el deterioro está golpeando de un modo especial a los más pobres una de los intereses de la encíclica es precisamente sobreallar esta realidad hay un gran deterioro pero sobre todo afecta a los más pobres y además está provocado por una minoría privilegiada podríamos decir que son los pobres los que menos han contribuido al deterioro de la tierra por el contrario la han protegido y sin embargo son los que van a experimentar las consecuencias más severas de lo que es su deterioro por el contrario una minoría privilegiada ha contribuido al problema y se va a ir en algunos casos o en unos cuantos casos como diríamos de rositas una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar entre esa minoría nos encontramos nosotros consumimos mucho más allá de lo que el planeta podría producir si todo el mundo todas las personas consumieran como nosotros lo hacemos y esto es importante reconocerlo para ser conscientes de cuál es nuestro papel en la actualidad en el problema ecológico hay una verdadera deuda ecológica entre el norte global y el sur entre los países desarrollados y los que decimos el desarrollo es necesario que los países desarrollados contribuyan a resolver esta deuda es una petición a que nosotros contribuyamos efectivamente a atenuar los efectos de este deterioro medioambiental y también acudir en socorro de las personas más pobres hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común el Papa Francisco considera el Papa Francisco considera que es el interés económico precisamente el que impacta y el que bueno pues afecta al bien común hoy cualquier cosa que sea frágil como el medioambiente quede indefensa ante los intereses del mercado divinizado convertidos en regla absoluta vamos a ver como en la encíclica hay una línea que es muy crítica con el modo económico el modo de llevar actualmente la economía en el mundo pasamos muy brevemente al Evangelio de la Creación este segundo capítulo que nos va a recordar algunas cosas de las que ya hemos visto primero nos dice que la creación es del orden del amor una afirmación muy fuerte una afirmación de fe muy fuerte que es como nuestra gran afirmación está tomada de la comunidad judía y que las grandes religiones pues asumen el fondo el trasfondo de toda la creación es una preciosa voz de amor dirigida hacia la creación en su conjunto y hacia nosotros los seres humanos en particular dirá también que las cosas no solo tienen valor de uso no tienen valor porque nosotros las utilicemos sino porque son valiosas en sí mismas cualquier realidad por pequeña que sea muy especialmente las realidades vivas tienen valor y nos va a decir que no hay lugar para un antropocentrismo que sea como despótico y que se desentienda de las cosas no es que el ser humano hubiera recibido la potestad sobre cualquier especie a raíz del relato de la creación que se hace en el génesis sino que lo que hemos sido dejados es en condición de responsables de la tierra somos responsables de su existencia de su cuidado de su permanencia toda la naturaleza además de manifestar a Dios es lugar de su presencia aquello de que el trasfondo es un trasfondo de amor en las realidades vivas está Dios no puede ser real también dice un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura compasión y preocupación por los seres humanos esta frase nos viene a recordar como nuestro interés ecológico incluye abarca abraza también a todos los seres humanos no puede desentenderse del bien de los seres humanos dirá también que hay una comunión universal entre todos los seres hoy no es solamente una afirmación de fe sino que es una afirmación científica procedemos del mismo origen y seguimos emparentados con todas las realidades del universo coetáneas con nosotros dirá y recordará aquello de la doctrina social de la iglesia de que todos los bienes están destinados a todos los seres humanos es decir que no no hay nadie no hay ninguna ningún ser humano más privilegiado que el resto para poder disponer y disfrutar de los bienes de la naturaleza y dirá también que el misterio de Cristo opera en toda la realidad bueno pues como dice San Juan en el principio era la palabra la palabra era Dios la palabra estaba con Dios y todo ha sido hecho en función de esta palabra el misterio de Cristo opera en toda esta realidad en su origen y en su destino pasamos al capítulo 3 donde la afirmación central es que la crisis ecológica tiene una raíz humana ¿por qué tenemos estas problemáticas medioambientales? sencillamente por nuestra acción humana va a aludir al paradigma tecnocrático dominante es decir el Papa Francisco se atreve no solamente a decir que esto tiene que ver con nuestra actividad sino que trata de ir a la raíz de ella y la raíz para él es este paradigma tecnocrático que viene a decir que aquellas personas que tienen el poder económico utilizan la tecnología para someter a los bienes de la naturaleza y también y también para someter a a los seres humanos hay un paradigma por lo tanto tecnocrático vivo que utiliza esta tecnología para someter hay una voluntad hay una voluntad por lo tanto de poder habla de una alianza entre el poder la tecnología y las finanzas para someter para descartar habla de la falacia de la disponibilidad infinita de los bienes una afirmación que viene de aquel de aquel informe del que os hablaba de los límites del crecimiento del año 72 informe al Club de Roma la naturaleza no tiene infinitos bienes son limitados y son para todos necesitamos tratarlos bien necesitamos gestionarlos adecuadamente y hará una afirmación que yo creo que es muy importante que dice que más tecnología y más mercado no es el relato de la salvación porque a día de hoy hay un relato hay un relato bien extendido que viene a decir que la tecnología no resolverá los problemas ecológicos y el mercado su expansión su extensión resolverá los problemas relacionados con la pobreza él dice no es verdad este no es un relato de salvación el relato de la salvación tiene que ver con otra relación una nueva relación con la naturaleza y habla de la cultura de descarte toda esta crisis ecológica todo este modo de operar del ser humano actual fundamentalmente de quienes tienen más poder sobre el mundo conduce a una cultura del descarte de la que tanto ha hablado a lo largo de su pontificado dice así los adelantos tecnológicos dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien y habla también de que existe esta idea de un crecimiento infinito y limitado que supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta que lleva a estrujarlo hasta el límite y más allá del límite una palabra una palabra fuerte ¿verdad? estrujar en esta lengua original del castellano en el que fue escrita la encíclica critica la cultura del relativismo que viene a decir que las cosas tienen valor no en sí mismas sino en función de la relación que guardan conmigo critica esta cultura del relativismo que es una cultura que se origina en la modernidad habla de la importancia del trabajo decente para proteger la vida de las personas el trabajo como un medio de desarrollo humano de desarrollo de la propia dignidad y al mismo tiempo un elemento necesario para nuestra propia subsistencia habla de las muchas amenazas que tienen los pequeños agricultores a día de hoy aquella agricultura familiar de la que tantas y tantas familias en el planeta viven y habla también de la necesidad de situar algunos límites a la experimentación con animales la necesitamos pero al mismo tiempo no podemos sencillamente explotar y hacer sufrir torturar a los animales y finalmente va a hablar de las dificultades que existen con los organismos modificados genéticamente como sabéis prohibidos en su mayoría cuando son como alimentos dentro de Europa pero admitidos en la mayor parte del planeta paso al cuarto capítulo un capítulo muy importante que se titula así una ecología integral es el gran concepto la gran propuesta que nos ofrece el Papa Francisco para hacer frente a este problema medioambiental ofrecer una ecología íntegra y tiene una afirmación que yo creo que si nos quedáramos únicamente con una frasecita recordáramos una frasecita de la encíclica yo creo que bien podría ser esta decía no hay dos crisis no hay dos crisis separadas una ambiental y otra social sino una sola y compleja crisis socioambiental habla por lo tanto de que nuestra propuesta ecológica no puede hacerse cargo únicamente de la parte que así llamaríamos verde de la vida más allá de nosotros sino que una ecología cabal integral tiene que hacerse cargo de todas las dimensiones de la vida y por lo tanto no solamente de lo que llamamos propiamente ecológico de las plantas de los seres vivos de los animales del clima sino también del propio ser humano una ecología integral incorpora todas las dimensiones humanas así va a decir que entre otras cosas se encarga de esta ecología integral de cuidar las riquezas culturales de la humanidad tanta riqueza tanto tesoro cultural de la humanidad habla de la necesidad de cuidar de las comunidades aborígenes son muy numerosas en distintas regiones del planeta no entre nosotros pero si lo están en América Latina en el norte de América hay en África y muchas muchas muy numerosas en toda Asia necesitamos cuidarlas y no considerarlas como parte de nuestra historia parte amortizada de nuestra historia que es como se ven en muchos lugares habla de cultivar la calidad de nuestra vida humana esta ecología integral es una ecología del ser humano de su naturaleza y con ello enlaza con Juan Pablo II que ya había hablado precisamente de este concepto una ecología que abarca nuestra propia calidad de vida y va a decir que esta ecología integral también abarca la solidaridad y opción preferencial por los pobres como veis vamos introduciendo porque así lo hace la encíclica una serie de conceptos que han venido siendo repetidos por la doctrina social de la iglesia porque en realidad como os decía al comienzo esta encíclica laudato si es una de las encíclicas sociales y podríamos decir que es una síntesis de una gran síntesis de la doctrina social de la iglesia la ecología la ecología integral finalmente introduce este elemento de justicia entre las generaciones en realidad podríamos decir que nosotros estamos adquiriendo una deuda con las generaciones futuras que no dispondrán de la misma cantidad de bienes de la naturaleza para hacer frente a sus necesidades que la misma cantidad que nosotros contamos a día de hoy en realidad si las generaciones futuras participaran de nuestros debates nacionales internacionales no nos permitirían tomar las decisiones que estamos tomando serían mucho más exigentes con nosotros y con lo que estamos haciendo porque nos dirían ¿qué es lo que nos vais a dejar a nosotros? yo creo que hay una preocupación por nuestros nietos por las generaciones futuras que es muy importante y que la ecología integral ciertamente incorpora a la barca capítulo 5 una vez hecha la propuesta de la de qué es lo que podemos hacer ¿verdad? la propuesta de la ecología integral en el capítulo 5 y en el capítulo 6 va a abordar algunas propuestas algunas propuestas en concreto en el capítulo 5 va a hablar de líneas de orientación y de acción en realidad de lo que va a hablar básicamente es del diálogo tiene que ver con lo siguiente hemos venido diciendo que toda la realidad toda la creación la humanidad entera está interconectada si estamos interconectados y hay una solidaridad esencial de raíz una solidaridad basada en la propia realidad en lo que somos si eso existe entonces todos somos responsables y todos tenemos que tomar parte en un diálogo constructivo que se haga cargo de la naturaleza de cómo resolver los problemas de la naturaleza así que lo que nos ofrece en este capítulo 5 es el diálogo como gran respuesta a la problemática medioambiental y a este mundo interconectado en el número 3 de la enfílica va a decir que frente al deterioro ambiental global quiero dirigirme a cada persona que habita este planeta porque intento entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común es decir la enfílica no está dirigida únicamente a los católicos ni a los cristianos sino que está dirigida a todo ser humano de este planeta y en realidad lo concibe el Papa concibe la enfílica como un diálogo un ejercicio de diálogo con todos sobre la casa común en realidad os decía al comienzo os decía que la carta enfílica está publicada en el año 2015 y que está publicada poquito antes de la promulgación de los objetivos del desarrollo sostenible que tiene lugar en septiembre y además también está un poquito antes de noviembre donde tiene lugar la COP21 la cumbre sobre el clima en París que fue muy importante para adquirir una serie de compromisos medioambientales por parte de los países el Papa de manera deliberada quiso que esta enfílica fuera una contribución de la Iglesia a este diálogo internacional de carácter internacional que tenía lugar en este año en el año 2015 y a día de hoy pues sigue sigue siendo una palabra importante hace no tanto estuve en una mesa redonda participando con la directora de Greenpeace en España y bueno a la hora de referirse a algunos hitos que habían tenido lugar sobre lo medioambiental en estos últimos años se refirió directamente a la enfilca la uratosis porque efectivamente fue un aldabonazo en este diálogo civil internacional en el cual estamos nos encontramos nosotros así que la enfilca como gran ejercicio como os digo de diálogo y entonces en este capítulo habla dice que va a delinear grandes caminos de diálogo que nos ayuden a salir de la espiral de autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo va a hablar del diálogo en la política internacional de esta necesidad de que dialoguemos internacionalmente sobre lo medioambiental del diálogo en lo nacional y en lo local del diálogo y transparencia en las decisiones precisamente es la corrupción y es el autoritarismo lo que cierra estos diálogos lo que los oscurece y únicamente permite tomar decisiones en favor de los pocos dice que la política y la economía tienen que encontrarse en diálogo para la plenitud humana concibe entiende que a día de hoy la economía está dominando la política sometiendo la política para que actúe en el beneficio de unos pocos y que necesitamos por el contrario subordinar la economía a la política la política como un ejercicio plural donde decidimos entre todos entre la entre la comunidad ciudadana verdad que es aquello que nos conviene más y habla de la necesidad de que las religiones estén en diálogo entre ellas y con las ciencias para abordar esta problemática bueno dice que se necesitan marcos regulatorios globales que impongan obligaciones y que impidan acciones intolerables el diálogo de la política internacional se precisa una reacción global más responsable que implica encarar al mismo tiempo la reducción de la contaminación y el desarrollo de los países pobres va a hablar de un concepto que no gusta en muchos ámbitos pero que es seguramente muy importante tener en cuenta ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo para que aportemos recursos y otros puedan crecer sanamente en otras partes bueno nosotros pertenecemos a algunas de esas partes del mundo que necesitan de crecer y la última frase que destaco aquí era cualquier solución técnica pierde su rumbo si se olvidan las grandes motivaciones que hacen posible la convivencia el sacrificio y la bondad abordo finalmente este último capítulo que yo creo que es un capítulo esencial a mí es el que diría que más me gusta junto con la introducción el resto de la encíclica es muy importante no cabe duda pero este yo creo que aquí está como la gran aportación del Papa Francisco y ciertamente es el modo el modo en que podemos plasmar esa ecología integral en la que habla un nuevo ser humano y podríamos recordar aquellas palabras del Evangelio se puede nacer de nuevo es posible nacer de nuevo estamos llamados a nacer de nuevo porque lo que lo que plantea la encíclica es un cambio en el orden del ser un cambio en lo que nosotros somos es decir en quiénes somos y cómo nos percibimos y no únicamente un cambio en el orden de la acción en el ámbito moral cómo nos comportamos y por qué y recojo aquí tres afirmaciones que tiene este texto y que nos invitan precisamente a apuntalar nos invitan a apuntalar lo que acabo de decir porque la encíclica dice así propongo una mirada distinta un pensamiento una política un programa educativo un estilo de vida y una espiritualidad nuevas es decir que quiere cambiarlo todo necesitamos cambiar quienes somos nosotros un cambio como os digo en el orden del ser afirma que no habrá una nueva relación con la naturaleza sino un nuevo ser humano no hay ecología sino una adecuada antropología tenemos que cambiar nosotros tenemos que cambiar y no será posible comprometerse en cosas grandes solo con doctrinas no es el adoctrinamiento ni de tipo científico ni de tipo ideológico lo que nos cambiará sino que necesitamos algo afectivo una mística que nos anime y de esa mística nos ha venido hablando a lo largo del texto y yo os recuerdo precisamente ese agradecimiento del que nos hablaba al comienzo es el inicio de la mística así que nos habla de la necesidad de una conversión del corazón de un cambio del corazón de una renovación del corazón y que tiene como tres dimensiones una dimensión personal un nuevo estilo de vida necesitamos un nuevo estilo de vida en el ámbito personal necesitamos en el ámbito colectivo social una nueva cultura un nuevo modo de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza y también necesitamos un cambio en el ámbito político en concreto en la construcción de una nueva ciudadanía con una sensibilidad distinta con unas reclamaciones nuevas recorro esos tres ámbitos y comienzo bueno pues con esta nueva vida una nueva vida en el campo ético y en el estético en el campo de lo bueno y de lo bello una nueva vida que esté en solidaridad con los pobres y que por lo tanto sea generosa con ellos que piense en las próximas generaciones y no sencillamente que las olvide sino que piense las tenga en cuenta que vea cuál es el planeta que va a dejarles una nueva vida que sea crítica con el consumismo consumimos de una manera excesiva de una forma que nunca lo hicieron las generaciones anteriores las generaciones que nos precedieron fueron generaciones que eran generaciones de austeridad y nosotros nos creemos hijos de la abundancia una vida sostenible porque los bienes naturales como ya hemos dicho tienen límites y que reconoce que la alegría procede de la relación con las personas y no de las cosas la amistad que es lo que nos llena porque lo que nos llenan son los seres humanos y no las cosas la amistad no tiene límites y que utiliza ¿verdad? pone en juego estos verbos tan importantes en el ámbito ecológico como son reducir reciclar reutilizar bueno algunas frases de la propia encíclica la crisis ecológica es una llamada una profunda conversión interior como os decía necesitamos cultivar algunas virtudes sólidas como la austeridad responsable limitar nuestro consumo pero para ser responsables con otros la contemplación agradecida al mundo contemplar sólo contemplando podemos llegar a agradecer el cuidado de la fragilidad de los pobres y del medio ambiente nos dice que necesitamos resistir al consumismo obsesivo porque mientras más vacío está el corazón de la persona más necesita objetos para comprar poseer y consumir es una expresión de vaciedad habla también de la responsabilidad social de los consumidores depende que compremos como lo hagamos nosotros estamos promoviendo determinados estilos de vida y determinados modos de producción habla de ofrecer una educación que dé el salto al misterio solamente si descubrimos este misterio este misterio gozoso como decíamos al comienzo vamos a ser capaces de cuidar bien la naturaleza y habla de valorar la belleza y de amar para salir del pragmatismo utilitarista valorar la belleza y amar así podemos dejar de ver sencillamente la naturaleza y la creación como algo que igual nos puede beneficiar y que si no sencillamente podemos pisotear y tirar y recojo aquí un par de frases que son yo creo que son frases muy bonitas muy inspiradas de la encíclica de la espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco y es verdad nos lo propone Jesús esta es una una de las propuestas de Jesús crecimiento pero con sobriedad y gozar con poco es un retorno a la vida simple sin duda es aquella vida simple que también llevaba a Jesús el movimiento de Jesús que vivía a la intemperie vivía gozosamente y vivía de lo que recibía de la naturaleza y de las personas que cuidaban de ellos y esta otra frase que es preciosa la sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora muchas veces en nuestra vida religiosa estamos preocupados por lo que por lo que tenemos por nuestros medios de vida etc. pero sabemos que cuando hemos vivido con sobriedad con pobreza nos hemos sentido nos hemos sentido liberados se puede necesitar poco y vivir mucho sobre todo cuando se es capaz de desarrollar otros placeres y se encuentra la satisfacción en los encuentros fraternos en el servicio en el despliegue de los carismas en la música y el arte en el contacto con la naturaleza en la oración así que el cuidado no es una invitación a vivir peor sino que es una invitación a vivir paladeando los verdaderos placeres de la vida que tienen que ver con todo esto con cuestiones con realidades muy humanas profundamente humanas segundo elemento segunda dimensión nos decía la personal la cultural es decir la colectiva la relacional la necesidad de una cultura de austeridad compartida cultura como un modo de vida en común ¿qué es la cultura? bueno pues el modo que tenemos de relacionarnos los unos con los otros una cultura la nueva donde sean posibles valores diferentes porque se comparten y se promueven nosotros podríamos decir aquí valores valores del reino porque se comparten y se promueven los valores colectivos son viables cuando hay comunidades que los viven y entonces los hacen plausibles los hacen posibles necesitamos esa cultura espacios comunitarios donde nos relacionamos de una manera diferente entre nosotros y con la naturaleza favoreciendo en esta cultura valores espirituales que descienda del planeta viviendo con simplicidad y compartiendo con otros sean nacionales o no nos encontramos en una sociedad que tiene cada vez más recelo hacia los no con nacionales ¿verdad? hacia las personas de origen extranjero y sin embargo esta cultura de la austeridad compartida nos invita a mirar mucho más allá de nuestros límites nacionales en realidad podríamos decir que el propio evangelio es una gigantesca crítica a los lazos que tienden a un egoísmo de familia un egoísmo de comunidad rompe con ello y nos abre a una universalidad necesitamos dice así avanzar una valiente revolución cultural os lo decía al comienzo de este capítulo un cambio ¿verdad? un cambio completo una revolución es el único momento en el que menciona esta palabra esta expresión revolución cultural la conversión ecológica que necesitamos para generar un cambio sostenido es también una conversión comunitaria y incidirá por activa y por pasiva en la necesidad de nuevos estilos de vida de producción y de consumo tercera dimensión una nueva ciudadanía cada vez vamos teniendo más conciencia de que somos una ciudadanía global de que los problemas de otros nos afectan a nosotros y que tenemos que hacernos responsables del planeta en su conjunto es una ciudadanía que se puede comprometer con los pobres y compartir con ellos que ubique este valor en el centro de sus preocupaciones que reclame políticas que protejan el medio ambiente nuestros políticos no van a cambiar sino es a través de una opinión pública concienciada que demande otros modos de gestionar nuestra economía los grandes poderes económicos lo único que van a buscar son su beneficio que demande acuerdos internacionales vinculantes que a día de hoy pues prácticamente no existen comprometida con la defensa de los pobres y de las futuras generaciones bueno pues necesitamos como dice la encíclica un cambio en los modelos de desarrollo un amor cívico y político un amor cívico y político en el cual ha incidido en la última encíclica en Fratelli Tutti lo ha hecho a lo largo de los distintos capítulos y nuevamente también esta ciudadanía solamente la vamos a conseguir alcanzar a través de un diálogo a niveles internacionales y locales bueno voy cerrando voy cerrando esta parte la más larga el místico dice así experimenta la íntima conexión que hay entre Dios y todos los seres y así siente ser todas las cosas Dios necesitamos esta nueva esta nueva mística el nuevo ser humano necesita vivir esa conexión que hay entre Dios y todos los seres no solamente entre Dios y todos los seres humanos sino entre Dios y todas las realidades de la naturaleza todo está conectado y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global estamos conectados y por lo tanto somos responsables y solidarios y dice así y esa solidaridad global viene brota del misterio de la trinidad y una última frase la vida eterna será un asombro compartido donde cada criatura luminosamente transformada ocupará su lugar y tendrá algo para aportar a los pobres definitivamente liberados la pascua de la creación nos habla de la de la pascua final de la creación nuestra salvación está emparentada con la salvación de toda la realidad algún día Dios será todo en todos y la creación entera está gimiendo con gritos con gritos ¿verdad? hasta que llegue a formar parte de ese Dios ese Cristo destino de la realidad menciono algunas áreas de acción para que por si acaso os pueden servir de orientación podéis encontrar muchas de ellas en internet o en muchos lugares pero yo hago un breve recorrido algunas propuestas entonces para la vida pues contemplar y admirar la vida ser capaz de tener nuevos ojos reducir el consumo reciclar lo que utilizamos reutilizar dando nuevos usos a las cosas disfrutar de la naturaleza sin disfrute de la naturaleza no la protegeremos porque no estaremos eso emparentados con ella no nos sentiremos parte de ella tener amistad con los pobres y simplicidad de vida algunas más paso a la siguiente diapositiva y algunas más la alfabetización ecológica como nos damos cuenta de estas cosas no nos hablaron cuando éramos pequeños y sin embargo es muy difícil que podamos defender algo que nosotros no conocemos necesitamos alfabetizarnos en lo ecológico conocer conocer para proteger limitar el gasto del agua utilizar el agua del grifo ahorrar energía o producirla localmente no comer carne o pescado algún día a la semana igual podéis decidir en vuestras comunidades algún día a la semana que sencillamente es un día vegetariano nosotros lo hemos hecho en alguna comunidad en viernes un día más penitencial diríamos en la tradición cristiana y una manera de sentirnos solidarios con tanta muerte en el mundo de realidades vivas plantar cuidar un jardín una huerta cuidar la belleza de un jardín de la huerta preocuparse por la ciudad o por la escuela de lo que ellos hacen porque están muy cercanos a nosotros y sobre ellos podemos incidir no usar plásticos limitar el uso de plásticos al máximo y saber que nosotros consumimos como un acto civil es un acto civil es una es una opción cada vez que consumimos nosotros estamos tomando una opción bueno así que he hablado de agradecimiento de la importancia de conocer qué es lo que sucede el valor de la ciencia de ecología integral de la creación y del ser humano abarca tanto los seres vivos como el ser humano de la necesidad de dialogar porque esto es cosa de todos nos afecta a todos y lo tenemos que resolver entre todos y de esta cuestión podemos nacer de nuevo necesidad de un nuevo ser humano nuestra experiencia cristiana está centrada precisamente en lograr alcanzar que a través de la conversión lleguemos a ser nuevos seres humanos acordes semejantes imagen y semejanza de Dios de nuestro hermano y Señor Jesús dos preguntas para compartir que os planteo os las dejo aquí por si acaso las queréis abordar en vuestras comodidades y os sirven de ayuda de orientación la primera una cuestión amplia para que podáis dialogar sobre ella ¿vivo mi fe conectada a la protección de la naturaleza? ¿de qué manera está conectada esta fe a la naturaleza? ¿en qué se nota? ¿cómo se integra en mi oración? ¿qué consecuencias tiene mi vida de fe? ¿me confieso de los pecados que atentan de mis acciones que atentan contra la naturaleza? ¿me preocupo de ella? ¿pido por ella? bueno ¿vivo mi fe conectada a la protección de la naturaleza? la encíclica lo que procura lo que intenta es decir esta cuestión no es una cuestión lateral ni ajena a nuestra fe sino que es una cuestión esencial que atraviesa toda nuestra fe y que está llamada a modificarla a alterarla a darle otra orientación y segunda pregunta mucho más sencilla y mucho más práctica ¿qué creo que puedo hacer personal y comunitariamente para proteger la naturaleza? vivimos en comunidad podemos hacer cosas a nivel personal pero muchas de las acciones que podemos emprender tienen que ver con nuestra vida comunitaria ¿qué podemos hacer? y podemos sencillamente recoger algunas prácticas y gestos que visibilicen nuestro compromiso y que puedan ser eficaces y tener un impacto bueno como os digo dos preguntas una más para compartir nuestra propia fe y una segunda para decir bueno ¿y qué podemos hacer entre nosotros? entre nosotras bueno yo llego hasta aquí os pongo aquí esta esta última diapositiva para daros las gracias por vuestra atención todo este rato este gran rato dejo de compartir la la pantalla para que me volváis a ver creo que ahora lo podréis lo podréis hacer así no en pequeñito en una ventanita sino bueno ocupando ya toda la pantalla pues agradeceros vuestra atención y que podáis seguir avanzando y trabajando por esta protección y cuidado de la naturaleza un precioso tema que habéis elegido para estas jornadas muchas gracias buenas tardes buenas tardes con esta conferencia de Pachi damos por terminada la cuarta jornada de vida consagrada organizada por Confer Cedis de Salamanca Ciudad Rodrigo Zamora bajo el motivador lema buscaré tu rostro señor cuidar y proteger la creación jornada que como nos decía Antonia en la presentación ha sido diferente por las circunstancias que vivimos pero no por eso menos rica en contenido y perspectivas marcadas en cada uno de los temas más que nunca la vida consagrada cada uno de los miembros estamos llamados hoy a ser agentes de luz y de esperanza en los contextos en que hacemos presencia custodios de la creación como en tantas ocasiones nos ha señalado el Papa Francisco dando testimonio así de nuestro amor a Dios a los hermanos a nuestra madre madre tierra a toda la creación esta cuarta jornada ha querido ser un buscar el rostro del señor en medio de tanta confusión y desencanto pero a la vez también muchas semillas de reino esparcidas por ahí que requieren de nosotros los consagrados la tarea de descubrirlas valorarlas y motivar para que puedan ser cultivadas hace unos días me encontré con esta cita todos llevamos dentro una fuerza insospechada que emerge cuando la vida nos pone a prueba vivimos tiempos recios como decía nuestra Teresa de Ávila sí es nuestra hora sin duda que cada una de las conferencias expuestas han iluminado con la palabra de Dios y de la Iglesia nuestra reflexión nuestro caminar nuestro compromiso gracias muchas gracias a Carmen y a Pachi por su disponibilidad por su gran aporte a esta reflexión común gracias a cuantos han puesto su granito de arena tanto en la programación como en la realización de esta cuarta jornada de vida consagrada gracias a cuantos la habéis seguido a través de las redes una vez más en nombre de Confer Cedis muchas gracias estamos siempre a vuestra disposición en nuestra iglesia local de Salamanca Ciudad Rodrigo Zamora y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.